Bienvenidos a una nueva edición de Las Breves con Enfoque. Acompáñenme en los siguientes minutos para que estén bien informados. Mi nombre es Gabriel Carrillo. Comenzamos. Nayarit es prioridad del PAN nacional en el 2017. Azul indicó en su visita a nuestro estado, Damián Cepeda, secretario general del Comité del PAN. Está convencido de que si se vuelve a repetir las acciones que llevaron al triunfo de su partido en las elecciones que se vivieron este año en otras entidades, no hay duda que saldrán victoriosos en territorio nayarita. Necesitamos cambiar, no cambiar por cambiar, sino cambiar para gobernar mejor, para darle a la gente de Nayarit esas oportunidades que se merecen. Nosotros estamos convencidos de que si logramos hacer estos factores que hicimos, actores de éxito en otros estados, como estamos convencidos que lo vamos a hacer, vamos a alzarnos con la victoria del estado de Nayarit para darle a los ciudadanos el gobierno que se merece. Quiero ser bien claro, para el Comité Ejecutivo Nacional, Nayarit es máxima prioridad. Estamos listos. Ya ves chaparro, somos chingones de amadre. Y está más que definido quiénes serán los candidatos internos para buscar la candidatura del PAN a la gubernatura. El alcalde capitalino Polo Domínguez y el empresario Antonio Echeverría. Y si no me creen, vean cómo los presentan en la reunión de la militancia panista que se realizó hace unos días. Yo le quiero agradecer mucho a todos los que me acompañan hoy en el presidio, a todos. De corazón se los digo, diputados, senadoras, compañeros, dirigentes, te agradezco mucho la hospitalidad. Y te agradezco mucho la apertura y esta oportunidad que me das de tener esta práctica con la militancia. Y le quiero agradecer principalmente a dos personas que están aquí. Por un lado, un alcalde que nos hace sentir orgullosos del Partido Acción Nacional. Muchas gracias, Pablo Domínguez, amigos, por estar aquí con nosotros. Cuéntate con el Comité Nacional Nacional. Y le quiero agradecer también y decirle que las puertas del Partido Acción Nacional están abiertas a nuestro amigo empresario que apoya mucho la sociedad, Don Echeverría. En esta esquina, el santo y el cavernario. Y en esta otra, Lutre Monchetti. El PAN busca hacer alianza con el PRD. Y es por eso que se le ha visto muy activo últimamente al coordinador PRDista en la Cámara de Diputados, Guadalupe Acosta Naranjo. Quien hace poco se reunió con la dirigencia panista y también se le vio coqueteando con el del Partido del Trabajo. Sin embargo, son malos PRDistas mayaritas que deciden renunciar a su militancia porque aseguran que el sol azteca dejó de ser izquierdista, además de que está secuestrado. El que lleva la batuta es Acosta Naranjo. Y a la decisión de él se tienen que adherir los demás, entonces pues no tiene caso. A la derecha, al centro, dependiendo de las necesidades. Entonces no tiene caso seguir. Los que tenemos una ideología de izquierda no tenemos ya espacio en ese tipo de partidos. No sé qué pasa, la verdad es que estoy confundido. ¿Confundido? Lo que pasa es que eres medio pendejo. Y es que cómo no habría inconformidad cuando la esposa de Guadalupe Acosta Naranjo, Sonia Ibarra, llega al Congreso de Nayarit con candidatura plurinominal. Es más que claro que la antigüedad en la militancia PRDista o el perfil político no son tomados en cuenta, pero sí las palancas. Porque no estamos solos, se nos respalda un partido político y entonces aquí estamos, no venimos, tenemos la cara limpia, las manos limpias. Y las gafas atrás significa que mi barrio me respalda. Eso decía hace unos años la diputada local, pero parece ser que ahora quien solo la respalda es su esposo y no los militantes. Pero bueno, del lado del PRI, a pesar de haber varios calientes suspirantes, parece ser Manuel Cota su carta más fuerte contra la alianza izquierda-derecha del PAN-PRD. Está más que convencido que cuatro años son suficientes para gobernar, hacer un buen gobierno y trascender. ¿Será? Cuando en política hay aspiración, yo creo que no importa el tiempo, el plazo, el ciclo, sino la oportunidad. La vida es muy corta y no puede estar uno desperdiciándolo en ambiciones. Yo que me he correspondido servirle a mi tierra, que he tenido la gran fortuna de servirle a mi territorio, desde la regiduría, la diputación local, la federal. Y hoy representando a México desde Nayarit, es la gran oportunidad. Por ello no debe ser, ni discusión vaya, un año basta para poder colocar los elementos básicos de lo que corresponde a la política. Antes que una obra material, está la obra social más importante, cómo unir a la sociedad, ese es el tema central. Mi lenguaje es sincero, mi lenguaje es claro y claro que tengo que responder a las esperanzas de este conglomerado, porque lo poco que sé, lo he aprendido entre pelada y pelada. Hasta aquí la información el día de hoy, para seguir bien informados, síganos en nuestras redes sociales y entren a nuestra página de internet que aparece en pantalla. Mi nombre es Gabriel Carrillo, hasta la próxima.